Los ingresos económicos resultados de la temporada de Día de Muertos no reflejan la poca actividad turística que se registró en el Estado durante los primeros meses del año, apuntó Agustín Arriaga, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán. De enero a septiembre de este año trae una ocupación del 29.22%, que realmente esto es inaceptable, es muy grave el resto de lo que es el año en sí, enero a septiembre ha sido muy bajo, Pascua es una región en particular que ha sufrido mucho todas estas situaciones. El empresario precisó que debe haber transparencia y una mejor gestión de la recaudación de los impuestos que se aplican a su industria, utilizándolos en la promoción turística. No tenemos cifras desde febrero hasta la fecha ya, ni siquiera nos pasan, antes sí te pasaban las cifras de cuánto era lo que se recaudaba. Desafortunadamente desde Conjara dejaron de siquiera tener la delicadeza de compartirnos esa cifra. El líder de la industria hotelera pidió a las autoridades que realicen más campañas de promoción de alto impacto para poder aspirar a una afluencia continua de visitantes durante todo el año. Para Cuasar TV, César Hernández.